Porque resulta que en un radio, aproximadamente así, no hay, fíjense ustedes mismos, un edificio, ni siquiera simplemente moderno, que te convicta a la iglesia. El problema nunca fue dinero. El problema es que estamos hablando al público genérico, a todo el mundo. Y ahí es donde yo cometí muchísimos errores. Cuando antes de Vallaguana era así, tenía calle por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y uno decía, ¿cuál es la zona más importante? Hace cinco años, ¿verdad que sí, Juan Pablo? No decía, no, ninguna. Me hacen la iglesia, ahora la zona más importante está aquí. Cuando analizo la zona, me doy cuenta que alrededor de ella no tenemos competencia. Porque resulta que en un radio, aproximadamente así, no hay, fíjense ustedes mismos, un edificio, ni siquiera simplemente moderno, que te convicta a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy único en lo que voy a hacer. Cuando no tengo competencia, era el ejemplo, como yo les decía a ustedes, cuando estamos en una fiesta, Juan Pablo, y nada más queda una cerveza. Ahí, o me pagan lo que yo pido, o aquí se acabó la fiesta, porque el precio de la cerveza va para arriba. Que es muy diferente a cuando yo vendo una cerveza, alrededor de 10 colmados, no la voy a poder vender cara. Entonces, la oportunidad es como yo alineo el terreno que tenemos aquí, lo alineo visual a lo que está pasando en iglesia. Y de esa manera, lo que invertí, Juan Pablo, tiene que subir. Nosotros a veces no somos, quizá, le puede pasar todo tan creyente. Puede ser, hay uno que es más creyente que otro. Pero para los que somos muy creyentes, entendemos muy bien esto. Y ahí sí, es mucho imán. A veces yo veo a mi niño, Juan Pablo, que yo veo que pagaría lo que sea por un videojuego tal, por un Wii, donde yo no pagaría ni un peso. Pero sin embargo, para ese mercado, algo tan atractivo. Cuando me plantean a mí un negocio de poner Nintendo, yo digo, no, eso no va a funcionar. Porque yo entiendo que para mí no tiene ninguna atracción. Yo entiendo que tampoco para el mundo va a ser así. Y desestimo eso. Sin embargo, hoy, en pandemia, las empresas de Nintendo, cuatriplicaron, rompieron recorrenta, porque todo el mundo trancado, el Nintendo era la clave. Aquí está pasando algo igualito. Si yo me voy ahora a otro lado y veo un poquito de historia, ¿qué fue lo que pasó en Igway? Hace años me hicieron la Basílica de la Virgen, la hicieron. ¿Y qué pasó? Año tras año, eso mueve miles de personas que van allá, que van allá y que van allá. ¿Qué va a pasar con esto aquí? Yo mismo. Entonces, cuando estoy hablando de la renta, yo estoy buscando, sea atractivo hoy, mañana, pasado. En 10 años y en 100. Y ahí es donde el dinero crece. Aquí ustedes tienen un terreno que es así. Tiene 20, ¿verdad? Por 20. En este 20 por 20, lo que va a pasar es que en este ancho yo voy a poder colocar varios parqueos. Posiblemente, por la experiencia, sé que voy a andar por lo menos mínimamente en 8. Estos 8 parqueos que tengo me dan a dar la capacidad de yo colocar aquí 8 unidades de apartamento. Pequeñas, simples, básicas. Y estas 8 unidades de apartamento las voy a llevar por etapa, porque no tenemos todo el dinero. ¿Cómo va a ser la etapa? Bueno, vamos a un edificio. Yo le explicaba. Este mismo es por fuera. Este parqueo lo vamos a colocar adelante. ¿Verdad que sí? Esto es un concepto. Supongamos que el terreno es este. Y este nivel, vamos a subir el primer nivel más de lo normal. Este primer nivel le vamos a dar 3 metros 20. Si estoy más alto, tengo más contacto mañana con esto. Entonces, aquí voy a comenzar yo a activar. Voy a comenzar a construir todo lo que está por lo que se ve de afuera. Lo que se me ve de la calle cuando me ve un carro. ¿Qué es lo que se me ve? O calderón se me ve esta fachada completa de cuatro pisos. Esa la construyo en el presupuesto. Se me ve esta, se me ve esta y el roof. Y por dentro, como lo hagamos en oficina, ¿cuál le me conviene más? ¿Quién me dice? ¿Activar lo de abajo o activar lo de arriba? ¿Quién me dice? A preguntarme yo, Juanpa. Porque es una buena pregunta. Yo digo, si voy a comenzar, si me caben ocho y voy a comenzar con dos, tengo que tomar la decisión de arriba o abajo. Si yo me pongo la gorra de ellos, yo digo, mientras más alto están, más pueden ver, mientras más alto están, aunque me construyan una casa o dos, van a seguir viendo. Y se va a dar el concepto abierto aquí, hacia ellos. Porque vamos de aquí y se va a mudar aquí. Esa es una. Dos, me conviene también arriba, porque mañana el dinero de estos dos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a meter aquí abajo. Pero cuando yo comienzo a construir aquí abajo, no tengo que subir a nadie material por la escalera. No tengo que molestar a nadie. O sea que yo voy a dejar estos dos últimos para hacerlo después. Construyo aquí arriba y después me voy para abajo. Como están separados, puedo entrar material por aquí, entrar gente por aquí, ¿verdad que sí? Salir y esto no le afecta a ellos. O sea, pueden seguir viviendo ahí. Y después vengo aquí y después vengo aquí. Cada vez que me entre dinero, lo voy haciendo por etapa. No de dos en dos. Hago dos, después hacemos uno, después el otro y después el otro. Muchas de las personas que me van a rentar este Juan Pablo, ojo, van a ser personas mayores, que quizás andan en silla de ruedas, que no pueden andar subiendo escalera, ¿ok? Y que van a la iglesia así. Yo necesito que todo el camino desde la calle a entrar sea muy saludable. Porque los hijos, con tal de regalarle a su mamá comodidad y que no se vea expuesta a un accidente, van a querer que el primer piso sea con nivel de rampa. Van a querer que el baño pueda girar una silla de ruedas. Van a querer que ella se sienta más segura. No que el edificio sea seguro, que el edificio parezca seguro. Entonces, lógicamente, como este proyecto no es en función a los gustos míos, sino a los gustos de los feligreses, pues voy entendiendo la cultura católica. Para saber cuáles son los elementos que son importantes para ellos, no para mí. Y para ellos, para nosotros, me incluyo, no es un piso de oro, sino materiales duradero. No son apartamentos grandes, pequeños, de una y dos. Porque normalmente nos acercamos más a la iglesia cuando ya hemos metido mucho la pata, ya después de viejo. Pero le cuesta mucho un jovencito acercarse. Por eso, el maicien del edificio va a ser para personas mayores. ¿Qué es lo que me gusta de las personas mayores? Que quienes pagan el apartamento no son ellas, son los hijos. Y los hijos, sabiendo que su mamá siempre fue católica y devota, sabiendo que papá siempre fue católica y devoto, van a pagarle lo que sea, para darle más calidad de vida a ellos. Porque los van a dejar solos y se van a ir para Madrid. Los van a dejar solos aquí y se van a ir para Estados Unidos. Pero ellos pueden cruzar la iglesia, conocen a los vecinos, conocen a fulano, y no los van a querer sacar de aquí, porque les afecta. Muchos casos tenemos con este concepto de que han forzado que los hijos llevárselos para afuera y les quedan en pocos años ya. ¿Por qué? Porque los sacaron de su ambiente. No están atrás de nosotros como nosotros, que estamos atrás con el afán del dinero. Ellos están en otra cosa. Entonces, entender eso es lo que me da claridad. ¿Cómo debe ser el apartamento del primer piso, que es muy diferente a que vamos a hacer aquí arriba? ¿Qué es lo que hace que a este negocio se le vaya la magia? Hay algo fundamental que no depende de Juan Pablo, que si pasa, se me cae todo. ¿Quién me dice? Si yo tengo aquí la iglesia, ¿verdad? Preciosa la iglesia. Y del otro lado de la calle, ahí, tenemos los apartamentos, ¿verdad? La competencia del enemigo. Es por ahí. Pero la competencia, si yo estoy aquí y esto es una persona, y hay uno que está en la sortea, ¿qué es lo que me daña a mí el negocio? Lo que me daña el negocio es que si yo duro mucho para decidirme, me construyen aquí y ya no se da la visual. Y ya no renté. Esta conducción no la domino yo. Y ya no se da la comunicación. Se da otra comunicación y yo puedo llegar. Entonces, mi enemigo no son ellos. No lo van a hacer de maldad. Es de manera inocente. Mi enemigo es el tiempo. Porque si yo me di cuenta ya del fenómeno que te acabas de hacer la iglesia, y yo soy el primero que lo va a hacer, yo construyo, subo y firmo los ocho contratos. Ya. La están pagando. Ya firmado. Y en lo que pasa en este tiempo, que no se sabe, que puede ser hoy, mañana, en un año, en dos años, en diez, ya el contrato lo ha hecho. Yo voy sacando. Porque tengo la vinculación visual. Y porque ya todo lo que le expliqué en el tema. Entonces, el tema es entender quién es mi enemigo, quién me puede dañar el negocio para yo actuar en función a eso. A través de esto, ¿cuál es la razón de ser? A mí me da igual aquí, Juan Pablo, que el dinero me venga de un diferencial, de un nicho católico. Que me venga un nicho joven, de un enemigo. A mí el tema es que yo me voy a ir por el nicho que es más seguro. El que está más claro. El que yo puedo garantizar es por ahí. Y lo segundo, lo que necesito es meterme en un tipo de negocio que no depende de mi tiempo para yo poder retirarme. Si lo que pagan el apartamento no son los que viven aquí, no son los que estamos nosotros aquí, que estamos ganando un sueldo mínimo de 14 mil pesos. Si no lo pagan los hijos de los que están fuera, pues entonces la renta siempre va a llegar. ¿Me entendió? Pero es porque me fui a un nicho de mercado que son los hijos. Entonces, uno dice, ok, aquí, en el mercado católico, en el mío, la mayoría son mayores de edad. El 90% de los que están aquí mayores de edad. Tampoco los que son jóvenes, cada vez va a haber más. Pero de ser así, este mercado indirectamente está afuera, en dólares, en euros. ¿Qué tan fácil yo hago? Bueno, que eso me va a garantizar que la renta siempre llegue y por ende, en algún momento me voy a poder retirar tranquilo. No como pasó ahora, que fuimos a otra casa, miren, se cortó la luz, miren. Entonces, ese cortó la luz o ese falta esto, hace que Juan Pablo y ustedes dependan de sus tiempos para que el apartamento funcione. Porque siempre están quejando, siempre están diciendo, me falta esto, me falta lo otro. Se inundó las filtraciones, lo que sea. Y yo necesito que no sea así. Hago un edificio, lo estructuro bien, lo renté y nos vemos el año que viene. Porque no tiene filtraciones, porque no se me mete el agua por abajo, ¿ok? Porque elegí bien mi nicho de mercado, porque lo estoy monopolizando, porque tengo los medios de pagos adecuados. Si yo voy a pagar el alquilo y le puedo pagar por Paypal, si le puedo pagar por RIA desde allá, si puedo hacer Wester Union, Caribe Express, lo que use, ya, no tenemos que hablar. Hagan una vía o me hagan otra vía, se me va a aumentar. Entonces necesito meterme en un nicho que va en crecimiento, no un nicho que va decayendo, al revés. Es un nicho que es muy fácil de ubicar, es un nicho que está muy visible, porque yo voy a una misa y yo voy a una sola misa aquí y yo saco 100 personas que me quieren sentar ahí, en una misa, en una. ¿100? Yo sé dónde están, yo sé cuáles son sus gustos y las cosas que no necesitan. Entonces quito las cosas que no necesitan, elevo la seguridad, elevo la comodidad, elevo los medios de pago, elevo y monopolizo. Y pan, entonces no voy a rentar en lo que estábamos rentando allí, pero muy para allá. El problema nunca fue dinero. El problema que estamos hablando al público genérico, a todo el mundo, y ahí es donde yo cometí muchísimos errores. Y ahora es la nueva forma de hacerlo. Yo voy a hacer un apartamento, el Pablo de Luz me tiene que ayudar, que lo que va a pasar es que quizá le vamos a colocar otro control de Pablo de Luz aquí. Este es el terreno, ¿verdad? Otro control aquí, en este punto, Juan Pablo. Porque aquí en el bórdel, como es mío, y no me choca con el vecino, pues entonces aquí en este bórdel yo subo otro Pablo de Luz para que los cables no me queden en el segundo piso como están ahí mismo, sino que más para arriba y así el balcón, los hijos, no sienten que están expuestos. Porque aquí lo están poniendo uno a uno, más o menos, lo que se pueda. Esos Pablo de Luz no son caros, eso es madera. Es sencillamente colocarlos allá en el bórdel. Me gusta porque el bórdel ya está aquí definido. Entonces el Pablo de Luz no me debe de quedar ni de frente al vecino, pero tampoco frente a mí porque entonces no me deja entrar el parqueo, sino en el mismo bórdel. Lo subimos y hay la altura que más se pueda, en la manera de lo posible. Eso es otra cosa que hay que ver. Otra cosa que veo, no hay calle, ¿ok? Para ellas, tener acera es importante porque van a andar caminando. Entonces, si la señora van a tener, el estado me da a mí un metro de calle, yo de mi terreno le voy a dar 30 centímetros, ¿me entendieron? Psicológicamente voy a hacer que el parqueo completo tenga un color de acera gris para que sea una acera muy grande porque el parqueo va a estar mucho tiempo vacío porque ya no manejan. Yo voy a cuando visiten. Yo sé, hago del parqueo una área social que pueden usar después así como hago del roof una área social que puedo usar después porque va a estar vacío.